El cacique Pedro, columna de Rafael Gómez. Tener vergüenza de su inmoralidad. He aquí el primer peldaño de la escala en cuya cima uno siente vergüenza de su moralidad. Preditich. Dentro de los cuentos de la cultura chicha aparece aquel pelato donde la esposa y los sirvientes voluntariamente tomaban borrachero para ir felices a ser enterrados vivos en la misma tumba del cacique fallecido. Describir el comportamiento humano es relativamente fácil, así como también dar cuenta de su sentido funcional, pero entender su extraña de hacerla pública es algo, punto menos que imposible para un simple estudioso de las costumbres humanas. ¿Cómo explicar entonces que a los chichas les fascinaba emborracharse para ir felices a ser enterrados vivos en la tumba del cacique? ¿Cómo explicar que Colombia altera, bajo el desgobierno moral, corrupto, despota, delirante, decreciente y cósmico del Petro Cadeo, abúlica por tal de inmoralidad, que se está enterrando con el cacique Petro en medio de su borrachera y toda su inmoralidad víctima de sus propios vicios, inclinada por el poder de un tal Dios constituyente en manos ahora del sacristán Cristo, liberal? ¿Cómo explicar que en medio del escándalo de corrupción más grande de la historia reciente como lo es el caso de la ONGRE, no solo mediaron 91 mil millones? La pérdida de referentes morales en los colombianos que se refleja en la parte de aplicación de justicia. ¿Cómo explicar que el senador Name, en la instalación del nuevo periodo legislativo, comente, sin ningún ápice de vergüenza sobre la transparencia y la corrupción con la mirada furtiva del cacique Petro y el representante Cayo? Denota por lo demás una parte de amor por sus hijos, por el futuro del país, el cual se encuentra en ciernes de caer en la calle ciega del socialismo del siglo XXI ante la anuencia de todos los poderes, de toda clase dirigente presencial, política y demás. ¿Cómo explicar que se instaló la nueva presidencia en la Cámara de Representantes donde cursa 109 demandas en contra del presidente Petro? En Pero, los Petros Godos sin ningún ápice de vergüenza se unieron con el Pacto Histórico para elegir a representantes Salamanca del Partido Verde, cuyo girasol es más grande que sus principios, si es que los tiene. En la presidencia del Senado, los Petros Godos lograron imponer sus criterios inmorales dispuestos a emborrocharse con el cacique Petro y el sacristán Cristo con el fin de cavar su propia tumba. ¿Cómo explicar lo acontecido durante la final de la Copa América entre Argentina vs Colombia en el Half Rock Stadium de Miami, cuando salió a la palestra la verdadera realidad de la condición humana del colombiano? Borracho, capaz de romper todos los cánones de comportamientos normales para convertirse en unos anormales, como los llamaba Héctor Lavoe, produciendo el caos y la vergüenza ajena a todo un país. ¿Cómo explicar que Jesús Petro sigue jugando tenis en Barranquilla feliz de la pelota? ¿Cómo explicar que los Emberas continúan en el Parque Nacional con la anuencia de Galán, el alcalde? ¿Cuál es el negocio detrás de los Emberas? ¿Cómo explicar la arrogancia y prepotencia del cacique Petro, quien llega tarde a la ceremonia en el desfile del 20 de julio? Puntilla, Colombia entera está dispuesta a enterarse viva con el cacique Petro, bien borracha, con todos sus males que la llevarán al atún.